Lo que se ve también desde la calle pareciera ser bastante pobre de construcción, o sea, muy rápidamente esas construcciones empezaron a mostrar signos fuertes de deterioro y fue muy claro, lo pudimos ver todos. Y eso es grave porque está creando a los usuarios una necesidad de mantenimiento, que por lo que es el público al que se dirigieron esas edificaciones, van a tener problemas para poderlo mantener, porque pintar un edificio completo cuesta mucha plata. Y eso en el fondo tiene una dimensión también política, porque tú estás planteando hacer unas edificaciones que supuestamente van a remediar una discriminación histórica hacia un determinado sector de la sociedad. Y para remendar ese capote le estás dando una edificación cuyo mantenimiento no le va a ser posible a esa población. Entonces, muy rápidamente esa población va a estar viviendo en unas edificaciones que están empobrecidas. Nuevamente va a tener que depender de una asistencia pública del Estado para que el Estado le haga el favor de pintarle el edificio. Entonces, ahí vuelves a crear una dependencia. O sea, tú necesitaste al Estado para que te diera vivienda y después además lo vas a seguir necesitando para que esa vivienda tenga un nivel de nobleza medianamente aceptable. Y eso me parece muy grave.